Bienvenidos a Cocinamos Todos Me imagino que es algo que ama hacer Y que hoy nos va a enseñar un poquito Vamos a intentar aprender Bueno, cuéntame a ver Cómo se hace la masa en guerrilla Bueno, ahora le vamos a poner esto Esto sería la levadura, ¿no? ¿Qué harina es? Trecero Harina trecero, levadura Esto sería un kilo de harina, ¿no? Le daría esa cantidad de... Esta sería el agua Le vamos a poner la sal La sal gruesa se pone en el agua En el agua ¿En qué temperatura tiene que estar? En invierno nosotros usamos agua tibia Agua tibia Sí, temblada Y en verano fría directamente Ah, es mentira eso de que la masa Siempre tiene que estar en contacto Con cosas tibias, digamos El agua tiene que ser tibia Sí, sí, tiene que estar en un lugar Donde hace calor Pero acá demasiado calor Sí, acá va a estar ¿Cómo es trabajar acá? Tantas horas Es lindo Es lindo Sí, es hermoso En verano se siente el calor, ¿no? Sí, se siente un poco Pero ya uno está acostumbrado Claro, está acostumbrado Se acostumbra, sí, sí Es lindo, sí Bueno Bueno, esto sería el agua, ¿no? El agua con la sal gruesa Exacto Pone así Todo En el centrito Eso ahí, ¿no? Le ponemos un poquito de aceite ¿Qué tipo de aceite es? Aceite común Aceite común Sí ¿Y qué hay eso de que algunos le ponen azúcar a la masa? Nosotros a veces le ponemos azúcar Es para que salga de abajo crocante Ah, para que la masa sea más crocante Salga cocinada del horno Sale una masa crocante Ah A veces le ponemos, sí Bueno, bien Entonces Bueno ¿Y ahora? ¿Se anima usted a pasarlo? Ah, lo tengo que hacer yo Eso Esto es muy fuerte Se anima usted La mezcla ahí un poquito A ver Si le falta un poco de agua Le ponemos más Si le pusimos más de Qué lindo, ensuciarse Sí, ensuciarse En serio, ¿eh? Así un poquito, sí Pero tres bolsas Me debemos ¿Y cuántas pizzas por día hace? Estamos alrededor de 400 Muy impresionante ¿Y es todo amasan a mano? A mano todo ¿Realmente? Tenemos otro horno al fondo Que también amasan al fondo Esa sería todo para salón Y esto es todo para corte Todo lo que hacemos nosotros Se trata de corte Ah, está bien Me imagino que usted Que trabaja acá hace tantos años Hay gente que viene Y lo conoce, ¿no? Sí, la gloria De tanto tiempo Sí, sí, sí Mucha gente O sea, se convirtió en el pisero famoso de guerrilla Sí Sí Tenemos Y tenemos unos años Por eso la gente nos conoce Sí Son unas... Y tenemos unos cuantos que... Sí Bastante diría, ¿no? Sí, sí Está siempre lleno Sí, sí Bueno, te digo que se me está complicando con el tema de la masa Ahora le... Estoy haciendo la tonta Viste la que está todo bien, pero... Me parece que le falta harina Ahora, pues dale así y haga así la mano Eso Eso tiene Eso, eso Sáquese así ¡Uh! Chau, saco, blanco Chau, saco No importa No importa Para mí es un placer estar cocinando con usted, la verdad Bueno Es como hace la pasta en la casa Como hace quien la pasta en la casa Sí, claro Claro, todos los domingos Claro Así es Bueno, ahora la sacamos de ahí A ver Yo le muestro un poquito Esta es la parte que más me gusta porque con la masa Claro Se la puede tirar ¿Viste? Entonces le hacemos así, miren Miren ¿Veo? Como se va formando solo la masa Ah, ah ¿No? Después le hacemos Se la golpea un poquito Claro Entonces va agarrando Agarra así A ver ¿Cómo me ven en Guerrín trabajando? Estoy bien, ¿no? Sí ¿Cómo no? Todo se aprende Todo se aprende Sí, mamá Todo Esta parte Me encanta Sí Creo que esto es lo mío Bueno Y después la masa se deja estacionar Sí Un ratito Pero como tiene bastante levadura No haría falta tanto ¿No hace falta? Claro Bueno ¿Y cómo se estira la masa? Bueno Ahora le hacemos así, ¿no? Le hace así ¿No? Le pone así Sí Y le hace así Miren Ah O sea que eso del palo de madera es No, eso sería para Eso de la película Claro, sería para dos o tres pizzas Para los principiantes Claro A ver Dos o tres pizzas ¿Cuántos porciones? De ocho porciones Ocho porciones Ocho porciones Ocho porciones Que sería el molde Que sería este molde El molde se limpia con aceite Con aceite Sí Bueno Entonces lo pone ahí ¿No? Bárbaro Y después lo trabaja así Todo el costado ¿Vio? Con la Ah Con las yemas Exacto No, yo hoy en casa Hago pizza Le hago la competencia Acá al maestro Sí Cómo no Ahí le va a salir perfecto Y cuando uno hace las cosas Con amor ¿Vio? Esa es la rica Bueno Bárbaro ¿Está listo para llevar al horno? Ahí está ya Para que la molde A ver Hay que apretar más ¿No? Para que salga un poquito Medio pareja ¿Vio? Bárbaro Esto sería la La salsa de tomate ¿No? La salsa de tomate La salsa de tomate ¿Y esto cuánto se le pone? Esto tiene Sal Orégano Ají molido Y un poquito de ajo Y me imagino Que algún secretito No ¿No? No, no, no ¿No me miente? Bueno Ese es un tomate Que usamos tomate perita Ah ¿No? Tomate perita Se lo pasa a la máquina Y se hace La salsa Después si sale No tiene color Se le pone una lata Ah Pero siempre usamos La tomate perita Bueno Muy bien La lata Ahora usted le pone La salsa ahí A ver cuánto No me quiero mandar una macana No, no Póngale Póngale Así está bien Más o menos Un cucharón Sí Y ustedes le hacen Una cosa así ¿No? Eso No estoy convirtiendo En una maestra Sí Está saliendo bien Está saliendo muy bien Ahí ya estaría Para mandar al horno No, no A ver Otra cosa Eso tendría que Cubrir todo esto ¿La salsa? Claro Porque esto Se quemaría Ah Con razón Siempre se tiene La sal No Porque la salsa Tiene que cubrir Todo Todo Le pongo un poco Más Entonces Sí A ver O lo puede hacer Con la cuchara Mejor Sí Mejor Así lo hace Para práctico Eso Veo Me va a hacer mejor Qué grande O sea que el secreto Para que no se queme El borde Es poner Cubrirla con salsa Toda con salsa Ahí estaría Perfecta Perfecto Esto sería la mozzarella Ah La mozzarella La mozzarella La mozzarella Se pica todo a mano Ajá Se pica todas las tardes En tu vida de la noche Para que nosotros La podamos trabajar Bárbaro Yo tenía Cuando yo hago pizzas En casa Lo que hago es Darle un golpecito De horno Ah Esa sería Pre-pizza Ah Esa se llama Pre-pizza Nosotros O sea que me descubrió Que estoy trabajando Nosotros Nosotros Trabajamos Todo directo Todo crudo Ah Genial Si usted viene Me pide una de jamón Y morrones Yo le pongo la salsa Toda la masa cruda Jamón Mozzarella Y arriba morrones Y aceitunas Y va Todo al horno Ah Mirá Este es un horno De muy mucho Temperatura Bárbaro ¿A qué temperatura Estamos en el horno? Y ahora acá abajo Bueno ¿Cómo es la manera de...? Bueno Esto tendría que agarrar así Y cubrirla así Mire Todo alrededor Con mucho queso A ver La verdad que trabajar así Con Ensociándose las manos Un placer Sí, sí, sí Es hermoso Dígamelo Acá nosotros Le ponemos bastante Mercadería Bastante Mercadería Es que son pisos Pocas casas Lo hacen, ¿no? Sí, son pisos De muy buena calidad Entonces Y por eso Tenemos Demasiado cliente Nosotros no Tengo que poner Un poquito más ¿Más todavía? Sí Un poquito más A ver Con razón La pieza Está entre y caca Sí, sí Y todo Mercadería Fresca Nada Igual nosotros La masa que queda Nosotros no la usamos Usted vio Como masamos Sí, impresionante La verdad que es un trabajo La masa si queda De la noche Se tira todo Pero queda No creo que quede Sí, nada Hay tanta gente A veces Se amasa Un poco tarde Y bueno Queda Claro Queda Bueno, ahora ¿Cómo estamos ahí? Ahí estaría perfecto, ¿no? Ahora tendría que venir Al horno Al horno Bueno Póngala ahí La pongo acá Exacto Es bárbaro Entonces ahora Le empujamos Para allá Y así Qué bueno Por favor Es leña Es un horno A leña Exacto Que no se apaga nunca ¿Cómo eso? Está todo el año Los 365 días del año Sí, está prendido Nosotros venimos Le tiramos unos palos de leña más Y ahí sí Se mantiene Párralo Bueno, entonces ¿Cuántos minutos? 10 minutitos más Le tiramos un poco más Le tiramos unos palos de leña más praktizó La tiramos un poco más